El acuerdo que tomamos los tres diputados sufriristas de Ciudad Juárez, diputados federales, es en la distancia de que estamos en México y al ya conocer las condiciones de la participación que vamos a tener cada uno de nosotros en las comisiones, pues ya más o menos tenemos la idea de qué días tenemos que estar en México. Es evidente que los martes y los jueves durante el periodo ordinario tenemos que hacer presencia a partir de una sesión que empieza a las 11 de la mañana, sin una hora a la que termine específicamente. Sin embargo, hoy que estamos asignados cada uno de nosotros en las diferentes comisiones, por mi parte me toca participar en la Comisión de Defensa Nacional como secretario, una comisión sumamente necesaria para el Estado, con las comisiones que ha estado viviendo en los últimos años y que consideramos que desde esta comisión podremos llevar proyectos y planes de gobierno, ya no es en municipal o estatal, para sacarnos adelante de esta secretaría y con el punto de compromiso con las autoridades, ni trabajar ni de la mano en la gestión de defensa nacional que es necesaria. También me toca participar, mi integrante en la Comisión de Economía, donde comento que somos tres diputados para el Estado de Chihuahua y diferentes partidos, pero que creo yo que ya vemos con la conciencia de regresar a Chihuahua, el trabajo de desarrollo económico y en la práctica que hemos tenido los tres diputados de los dos partidos y su servidor, podamos tener alguna ventaja en ser participantes de ellas, de esta comisión. También les comento que estoy en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la cual el día jueves ya tuvimos la primera reunión, se instaló la comisión, ya tenemos agendada la fecha y la hora de los días de las comisiones y es una comisión en la que ya recibimos una iniciativa de ley preferencia por parte de Felipe Calderón y que tenemos tres pedidos para dictaminarla. Tenemos los primeros cuadernillos de estudio y de análisis, en el cual me va a tocar participar directamente. Les hago un comentario en todo esto porque aquí, dentro de estas oficinas, habrá un área de comunicación social. Un área de comunicación social donde habrá los boletines necesarios y esta oficina se hará cargo de hacerse llegar a cada uno de sus medios o a cada una de sus personas con la información, con las fotografías y con lo trascendental de lo que está pasando en la Cámara. Cada jueves, los tres diputados federales, tenemos una reunión previa a las 9 y media de la mañana por toda la bancada, por los 212 diputados federales, en el cual se manejan diferentes temas de importancia a nivel nacional. Nos estamos enterando de viva voz de nuestros primeros diputados, de lo que pasa en sus estados, como ellos se están enterando de lo que pasa en el Estado de Chihuahua. Ustedes, los medios de comunicación, son una fuente que nos retroalimenta a nosotros, los diputados, porque en la mañana temprano nos llegan los resúmenes de sus columnas, de sus medios, de sus digitales y en base a esto va habiendo una la importancia de las notas que están aconteciendo en nuestra ciudad, en nuestro Estado. En base a eso nos puede marcar mucho la pauta de buscar un apoyo, de buscar un recurso, de ir a alguna dependencia federal hacia el deputado. A su vez, les comento que los 3 diputados de Chihuahua, Juárez, perdón, hemos puesto en la Ciudad de México una oficina empresarial, una oficina que va a ser en unos días más adelante que supongan los empresarios de Ciudad Juárez que se pongan de acuerdo y que ya la van a ir a abrir y va a ser una oficina muy similar a esta. Así como en los hoteles existen oficinas virtuales que los huéspedes pueden utilizar, así va a ser esto una oficina para los cuarenses, para los empresarios, para que tengan un domicilio físico en la Ciudad de México donde atender sus negocios con unas instalaciones dignas. Ya están operando las instalaciones y esperaremos a la Támara de Comercio que tenemos la reunión de los tres con los presidentes de Ciudad Juárez para que los quiten y para que esta empieza muchísimo. De hecho es parte de los compromisos que hemos venido.